Hoy quiero compartir con ustedes un tema que puede cambiarles la vida. ¿Han escuchado hablar de Tony Robbins? Sí, el experto en motivación y desarrollo personal. Bueno, uno de sus secretos más poderosos son los encantamientos. ¿Pero qué son y cómo funcionan? Descubrámoslo juntos. En primer lugar, los encantamientos son frases poderosas que repetimos una y otra vez con mucha emoción. No se trata sólo de palabras, se trata de sentirlo. Tony Robbins explica que cuando repetimos algo con suficiente emoción, creamos un circuito en nuestro cerebro que refuerza esa creencia o el estado que deseamos. Imaginen que se dicen, soy fuerte, soy capaz, soy imparable. Si lo hacen con la energía necesaria, su mente empezará a creerlo de verdad. Ahora, la clave no está sólo en decir las palabras, sino en sentirlas con todo su ser. Tony destaca la importancia de darle vida al significado de los encantamientos. Su cuerpo y su mente tienen que trabajar en equipo. Por ejemplo, cuando digan soy fuerte, deben sentir esa fuerza en cada parte de su cuerpo. De esta forma, crean una experiencia interna que coincide con el encantamiento. Y ahora viene lo más fascinante. Al repetir un encantamiento con suficiente convicción, pueden cambiar su estado emocional. Pueden pasar de la negatividad o la duda a la confianza y la determinación. Es como tener un interruptor que pueden activar en cualquier momento para sacar su mejor versión. Tony Robbins. USA estos encantamientos en sus conferencias y programas de desarrollo personal. ¿Y saben qué? ¿Funcionan de verdad? Miles de personas han transformado sus vidas usando estas técnicas. Han dejado atrás el miedo y la inseguridad para abrazar la fuerza y la confianza. Entonces, si buscan un cambio positivo en sus vidas, prueben los encantamientos. Encuentren frases que les hagan vibrar. Repítanlas con emoción y sientan su poder. No subestimen la capacidad que tienen sus palabras y emociones para cambiar su realidad. Recuerden que ustedes tienen el poder de transformar sus vidas. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle un me gusta y suscríbanse para más contenido inspirador. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!